Hola muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo y en este nuevo vídeo os vengo a enseñar como podéis descargaros el emulador de Nox, la última versión actualizado Así que bueno, antes de comenzar con el vídeo, si queréis tener este fondo de escritorio así con animación, no olvidéis pasaros por el canal que tenéis un vídeo tutorial en el que os enseño como hacerlo También os lo dejaré por las etiquetas y en la descripción del vídeo Y dicho esto, comencemos con el vídeo, lo primero que tendréis que hacer es acceder a la descripción del vídeo, ahí os he dejado un enlace que os va a llevar a mi página web Aquí vamos a darle aquí donde pone para descargar, clic aquí y automáticamente nos va a llevar a la página oficial del emulador Le daríamos aquí donde pone descargar, esperamos un poco, le damos a guardar, aquí ya comienza a descargarse, esperamos un poco a que termine de descargarse Una vez que haya finalizado, hacemos clic sobre ella y se nos va a abrir el cuadro de instalación Voy a minimizar esto Si os pide los permisos de administrador, se los concedéis marcando la casilla del sí Y ya se os va a abrir la ventana para poder hacer la instalación Aquí le daríamos donde pone instalar Esto de aquí no nos interesa, así que rechazar Aquí ya comienza la instalación Aquí ya comienza la instalación Una vez que haya finalizado le damos a iniciar. Una vez que haya finalizado de cargar ya tendríamos listo el emulador. Aquí tenemos unos pequeños pasos que nos explican un poco cómo funciona todo. Antes de que podamos hacer cualquier cosa deberemos crearnos una cuenta de Gmail o bien utilizar una de las cuentas que ya tengamos para que podamos utilizar los servicios de Google. Porque de lo contrario no vamos a poder realizar ninguna instalación de ninguna aplicación desde la Apple Store. O sea, desde el Play Store mejor dicho, no sé por qué he dicho Apple Store. Desde Google Play o Play Store. Entonces voy a iniciar sesión y ahora volvemos. Vale, una vez que hayamos ingresado con una de nuestras cuentas ya tenemos acceso a la Play Store. Así que vamos a ver dónde estaba, aquí está. Y ya podemos instalar cualquier juego que nosotros queramos jugar en nuestro emulador de Android. Y ya estaría el tutorial simplemente para descargar. Bueno, como cualquier otro sitio le daremos clic aquí y listo. A ver... Le damos a saltar. Y aquí ya comienza la instalación. Y bueno, aquí en ajustes podemos ir tocando algunas cosas sobre el rendimiento del emulador. Aquí tenemos por ejemplo reinicio automáticamente. Arranque en modo root por si queremos toquetear alguna cosa más profundamente. Pues que sepáis que lo tenemos ahí disponible. Y luego tenemos lo que viene a ser el rendimiento, configuración de rendimiento. Y aquí pues dependiendo de las características de vuestro ordenador, el por defecto os va a elegir la mejor configuración. Yo por ejemplo, tengo un total de 16, no, 12 núcleos. Me está cogiendo 4, 4 gigas de RAM también. Así que va a ir bastante bien. Vosotros ya dependiendo de lo que vosotros tengáis de requisitos, o sea de componentes mejor dicho, en vuestro PC. Os va a ir de una manera u otra. Y otra cosa que también tendréis que hacer para que os vaya muy bien lo que vienen a ser los emuladores. Es activar el VT en vuestro ordenador desde la BIOS. Esto se hace desde la BIOS de vuestro ordenador. Si no sabéis cómo se hace esto, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. O podéis buscar un vídeo en YouTube buscando cómo activar el VT y el nombre de vuestra placa base. Y os saldrá algún vídeo de cómo hacerlo. Es muy sencillo, no es de mucha complicación. Y bueno, dicho esto, le daríamos aquí a guardar. Bueno, aquí también tenemos alguna que otra cosa más de interfaz. Vamos a ver si cambia alguna cosilla más. Pero bueno, lo importante para el rendimiento está aquí. Lo importante es toquetear esta parte y ajustarlo lo mejor que podáis para que os funcione todo fluido y poco más. Y ya simplemente le daríamos a abrir al juego. Voy a bajar el volumen por si acaso tiene sonido. Y ya está. Y ya podríamos empezar a jugar cualquier juego desde nuestro emulador. Y de hecho creo que este emulador también es compatible con mandos de consola. Por lo cual, si tenéis algún mando de consola, podréis conectarlo y os lo va a reconocer. Y aunque no os lo reconoce a perfecto, podréis configurarlo para que funcione a la perfección. Y poco más. Y ya estaría hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda, cualquier sugerencia, me lo ponéis en los comentarios del vídeo. Si es la primera vez que pasas por el canal, no olvides suscribirte, marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando tenga y vaya subiendo un nuevo vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo tutorial. Hasta la próxima.